Según recoge Vecchia, son muchas las ocasiones que la que las personas juzgan sin saber a través de las redes sociales y esto es lo que le ha sucedido a Marisa Martín Vlázquez. La periodista ha decidido abrirse con sus seguidores en su cuenta de Instagram revelando que padece una enfermedad desde los 23 años que le produce problemas musculares que se reflejan en su cara. Es precisamente por esto por lo que ha querido aclarar que no se trata de operaciones estéticas ni nada semejante, callando todas las bocas de quienes la critican. La periodista comenzaba diciendo, hay mucha gente que en mis RRSS, y sin conocimiento de causa, hace sorna y burla acerca de algo que se ve en mi cara. Me dicen que deje de operarme, que que me he hecho en la cara. Incluso, si googlea mi nombre, una de las primeras cosas que encuentras es Marisa MB. Ojo. El motivo de haceros partícipes de lo que os voy a contar es porque alguien, a través de IG, ha contactado conmigo. Es una persona que padece miastenia gravis, M.G. Me sigue, por mi profesión, desde hace años y ha observado en mi cara signos que ha reconocido. Síntomas de cómo se manifiesta la miastenia gravis, enfermedad que me diagnosticaron cuando tenía 23 años y con la que convivo llevándonos ambas relativamente bien. Nos respetamos e intentamos no fastidiarnos. Marisa Martín Blázquez continuaba diciendo, a veces viene a atacarme, y me provoca grandes crisis que venzo con paciencia y haciéndole poco caso. Es cuando más se refleja en mi rostro y cuando más, las buenas personas me atacan por el tema físico. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos, los voluntarios, del cuerpo. La denominación proviene del latín y el griego, y significa literalmente debilidad muscular grave. Empieza con un cuadro insidioso de pérdida de fuerzas que se recuperan con el descanso pero que reaparece al reiniciar el ejercicio. Suele iniciarse en los músculos perioculares, relataba. Como no podía ser de otra manera, Marisa Martín Blázquez ha hablado del tema en Viva la Vida y Ema García le ha mostrado todo su cariño por la valentía que ha demostrado. La periodista ha hablado de la enfermedad que padece con total naturalidad, me he atrevido a dar este paso porque varias personas que sufren esta enfermedad se han puesto en contacto conmigo pensando que yo no sabía si la tenía o no porque han visto signos en mi cara, sobre todo cuando tengo la época de las crisis que reconocían en ellas mismas. Se trata de una enfermedad muscular, crónica y autoinmune. Me la diagnosticaron con 22 a 23 años cuando se manifestó de una manera más llamativa. La periodista ha hablado de un caso de una mujer que se ha puesto en contacto con ella. La chica me dijo que ella ya está en la cama, que no se puede mover, afecta a la vista, a veces la voz sale gangosa, no puedes tragar. La sintomatología más clara y por lo que te mandan al neurólogo es porque tienes una tosis palpebral, que es la caída de uno de los párpados y, en un lado de tu cara, empieza a haber una asimetría al no tener fuerza los músculos. En mi caso es mi lado izquierdo. Me diagnosticaron pronto, estoy medicada cuatro veces al día y, a partir de ahí, me gusta mucho informarme y busqué para ver de qué manera podía ralentizar mi enfermedad. El deporte a mí me ha valido para mucho. No quedarnos en el lamento, concluía. El deporte a mí me ha valido para mucho. El deporte a mí me ha valido para mucho.